José Tadeo Monagas, un gran hombre de estado y un héroe de la independencia de Venezuela. Conocido porque desde muy joven se unió a la lucha por la libertad de su patria, combatiendo junto a Simón Bolívar en las batallas de Boyacá, Carabobo y Ayacucho. Dedicándose después de esto a la política, siendo elegido presidente de la república en dos ocasiones, donde llevó a cabo ideas que acabaron con la esclavitud y promovieron la educación y la cultura. Su legado es importante para el país y su figura es un ejemplo de patriotismo, progreso y defensa de la soberanía nacional. ¡Vivete vivo!